Esa pelea tiene en Navarra su propia historia, liderada y conformada por mujeres y hombres que convertidos en militantes han demostrado en cada caso una dignidad y un ejemplo que hoy queremos reconocer. Como decía el poeta Gabriel Zelaya, a la calle, que ya es hora de pasearnos a cuerpo. Y eso es lo que hemos hecho. Salir a la calle a cuerpo y pelear. Y pelear y mucho como vamos a ver a continuación. A continuación vamos a enumerar varios conflictos y vamos a pedir que suban al escenario las personas que están liderándolos o los han liderado. A base, su pelea por la negociación de su convenio. A continuación vamos a mantener una enseñanza pública y de calidad. A continuación vamos a mejorar sus condiciones de trabajo. Antónica, se usa por mantener su convenio de empresa Limpiega, con un convenio digno Tomása, con dos vestidos Tomása, contra los vestidos Tomása, contra los vestidos Tomása, contra los vestidos Andrés Alonso, la dignidad de su pelea es un asunto para todos y todas Tomása, peleando por su convenio Montañesa, por sus condiciones de trabajo Tomása, contra los vestidos Tomása, contra los vestidos Tomása, generando su convenio Tomása, plantándole cara a Eroski en su pretensión de aplicar un convenio estatal Tomása, contra los vestidos Tomása, contra los vestidos Amo, como otras luchas, una lucha liderada por mujeres para knife Nuestras asociaciones Contra Curela, voy a pedir un aplauso especial para estos compañeros y compañeras. Llevan más de un año en huelga, peleando contra los destinos y contra la defensa de su parte de la empresa. Llevan más de un año en huelga, peleando contra los destinos y contra la defensa de su parte de la empresa. Llevan más de un año en huelga, peleando contra los destinos y contra la defensa de su parte de la empresa. ¡Gracias!